Uno de los asuntos que más ha hecho famoso a Israel en el mundo es lo que tiene que ver con la innovación. De hecho, Colombia va a abrir una oficina de impulsa, una oficina de innovación aquí en Israel, en Jerusalén, que será la primera oficina que tenga impulsa fuera del territorio colombiano. Uno de los temas que más ha llamado la atención o ese pequeño abre bocas del intercambio de tecnologías e innovación tiene que ver con una máquina que ya está funcionando en dos regiones de Colombia, una máquina israelí que convierte el aire en agua. Recuerden que Israel queda en medio de un desierto y aún así, a partir de la tecnología, a partir de la innovación, es un país que tiene agua, que ha logrado conseguir agua. Aquí está la historia. El gobierno de Israel, a través de su embajada en Colombia, donó dos generadores de alta tecnología para captar agua del aire, como de ciencia ficción. Estos novedosos equipos se instalaron en el internado indígena San Antonio Armazaín, de la zona rural de Manaure, para atender a más de 1.500 estudiantes guayú, así como a escuelas aledañas. Casanare y Cúcuta también recibieron el beneficio de esta importante máquina. Sigue comprometido con el apoyo a las regiones de Colombia, más aún en estos momentos de dificultad, donde sabemos que solamente unidos saldremos adelante. La donación contribuye de manera significativa a la estrategia prioritaria de suministro de agua a las zonas golpeadas por la sequía. En las primeras etapas de la compañía, cuando terminamos la estrategia de medidas de agua limpia, entendí que no importa el lugar. Nuestra meta era que todos en el mundo puedan tener esta agua potable. La tecnología patentada de los equipos permite recoger aire del ambiente, lo libra de impurezas y recrea el fenómeno del rocío para generar agua pura. El líquido se filtra y se purifica con carbono. Cualquier bacteria restante se elimina con rayos ultravioleta. Esta tecnología puede suministrar agua potable fresca y limpia a toda una población, lo que representa una gran herramienta para la Guajira, el Casanare y Cúcuta.